Historia de la filosofía por Giovanni Fornero Volumen 4, 83, parte octava La filosofía contemporánea, tomo 1, capítulo 4 Filosofía y ciencias humanas, el estructuralismo 947, Levi Strauss Reflexiona sobre el hombre y sobre la civilización Como hemos visto, el estructuralismo de Levi Strauss desemboca en el concepto de espíritu humano considerado como realidad profunda que está detrás del caos de las reglas y de las costumbres En efecto, según nuestro autor todo mensaje es interpretable en base a un código y todo código es transformable en otro porque todos hacen referencia a un ur-código una estructura de las estructuras que se identifica con los mecanismos universales de la mente con el espíritu o con el inconsciente Universal en el espacio el espíritu humano es también universal en el tiempo puesto que, como sabemos, representa el tipo mental del que todos los hombres están dotados o sea, aquel aparato categorial a priori que habita en las profundidades de la psique a título de razón escondida de las diferentes manifestaciones del hombre Tanto es así que Levi Strauss la denomina sustrato universal realidad común que subyace o hasta fantasma imprevisto Saludo aquí al huésped presente entre nosotros aunque nadie lo haya invitado a nuestras discusiones realidad puramente formal en cuanto en el hombre de universal haya solo formas y no contenidos el espíritu humano coincide a su vez con el inconsciente o sea, con aquella fuerza metaconsciencial que gobierna sin que el hombre lo sepa sus acciones es conocido que en la mayor parte de los pueblos primitivos es dificilísimo obtener una justificación moral o una explicación racional de una costumbre o de una institución el indígena preguntado se contenta a corresponder que las cosas siempre han sido así que aquello fue un orden de los dioses fue una orden de los dioses o la enseñanza de los antepasados incluso cuando se encuentran interpretaciones estas tienen siempre un carácter de racionalización o de elaboraciones secundarias no hay duda de que las razones inconscientes por las cuales se practica una costumbre o se comparte una creencia están lejísimos de las invocadas para justificarle en virtud de su ahistoricidad de fondo el espíritu humano se identifica con el pensamiento infantil o sea, con aquel depósito primordial o mejor originario de todas las potencialidades humanas que representa la condición natural de toda sociedad tanto es así que los individuos con sus proyectos y sus acciones no pueden añadir nada verdaderamente nuevo a la gama formal de posibilidades que les ha sido dada desde el principio ellos, si nos fijamos bien no hacen más que explicar o desarrollar algunas de las potencialidades algunas de las potencialidades originarias de su ser naciendo cada niño lleva consigo de forma embrionaria la suma total de las posibilidades de las cuales toda cultura y todo periodo de la historia se limita a escoger una parte para mantenerlas y para desarrollarlas naciendo cada niño lleva consigo bajo la forma de estructuras mentales esbozadas la integridad de los medios de los cuales la humanidad dispone desde tiempo inmemorial para definir sus relaciones con el mundo y sus relaciones con lo otro en otras palabras si hay un sustrato universal y atemporal que estructura el hombre el actuar histórico social de los individuos resulta prácticamente irrelevante puesto que se refiere exclusivamente a aspectos superficiales y contingentes de nuestro ser contra el mito historicista del hombre forjador de sí mismo y artífice de su propio progreso Levi Strauss sentencia en efecto que después de milenios el hombre no ha conseguido más que repetirse en cuanto aún habiendo habido un innegable desarrollo técnico y material nuestra especie en sus estructuras psicológicas de base ha seguido siendo sustancialmente la misma esta antropología ahistórica de Sprit que algunos estudiosos han juzgado como metafísica o sea fundada sobre y postaciones conceptuales acríticas epistemológicamente inaceptables ha hecho su entrada en la escena de la reflexión estructural un personaje que ninguna metodología nunca habría podido aceptar porque pertenece al universo de la filosofía especulativa el espíritu humano representa en cambio a los ojos de Levi Strauss el punto más alto de la ciencia estructuralista que ninguna crítica extrínseca tendría el poder de arañar reanudando la vieja noción de naturaleza humana recordaba simplemente que el ser humano en todas partes está hecho del mismo modo y por lo tanto que sobre el funcionamiento del pensamiento se ejercen los mismos vínculos los historiadores que me han acusado a veces de privilegiar lo inmutable deberían ser los primeros en reconocerlo porque ¿cómo podrían reconstruir aquello que sucedió en la cabeza de personas que vivieron hace dos años tres o más siglos si no partiran del presupuesto de que entre ellos y nosotros hay alguna cosa en común y que los hombres piensan fundamentalmente del mismo modo? sin embargo puntualiza Levi Strauss este pensamiento no se enfrenta aquí y allá con los mismos problemas estos se plantean de forma extraordinariamente distinta por el estadio de civilización en el cual cada sociedad se encuentra y por cada miembro de la sociedad por su temperamento por su historia individual el mecanismo es siempre el mismo cambia lo que se pone dentro y en el hombre desnudo respondiendo a las acusaciones piagetianas de estaticismo escribe habrían nacido menos confusiones acerca de la noción de naturaleza humana si se hubiera considerado atentamente que con esta expresión no pretendemos designar un montón de estructuras ya listas e inmutables sino matrices de las cuales se generan ciertas estructuras que pertenecen todas a un mismo conjunto sin que por esto deban permanecer idénticas en el curso de la vida individual desde el nacimiento hasta la edad adulta ni por cuanto se refiere a las sociedades humanas en todo tiempo y lugar además la reducción de la realidad social y cultural del hombre a las estructuras mentales del inconsciente no implica en efecto desde el punto de vista de nuestro autor idealismo o espiritualismo es más Levi Strauss ha llegado a definir su propia filosofía como una especie de materialismo vulgar tanto es así que en una nota del pensamiento salvaje da por descontada la identificación del libre funcionamiento del espíritu con la actividad de las células de la corteza cerebral y escribe que el espíritu es una cosa avanzando la exigencia de reintegrar la cultura en la naturaleza y en sustancia la vida en el conjunto de sus condiciones físico-químicas signo evidente de que para Levi Strauss como para Comte detrás de la sociedad está el espíritu humano pero detrás del espíritu humano está el cerebro en efecto el recurso a la noción del espíritu humano en nuestro autor nunca se efectúa en la alternativa a una visión biológica naturalística sino en continuidad con ella al mismo tiempo nuestro autor ha precisado que su rediccionismo materialístico no comporta un empobrecimiento de lo real sino la tesis según la cual la riqueza y la complejidad de los niveles superiores del ser está ya contenida en cualquier modo en los niveles inferiores el día que se consiga entender la vida como una función de la materia inerte será para descubrir que esta última posee propiedades bien distintas de aquellas que se le imputaban anteriormente en todo caso para Levi Strauss detrás de la cultura está la naturaleza de la cual la psique naturaleza que produce cultura es una expresión materialística y no una antítesis espiritualística paralelamente a las teorías sobre el espíritu humano Levi Strauss formula también una serie de reflexiones sobre las formas y los destinos de la civilización aún admitiendo que ninguna sociedad puede existir fuera del tiempo de la historia el estudioso francés distingue sin embargo entre las llamadas sociedades frías basadas en un tipo de organización social impermeable a la historia capaz de anular el efecto desestabilizador de los cambios y las llamadas sociedades calientes que interiorizan decididamente el devenir histórico para ser de él el motor de su desarrollo las sociedades frías son llamadas así porque viven dentro de una temperatura muy cercana al cero de la historia y esto gracias a una serie de destrezas económicas sociales y políticas variadas como la explotación del medio el mantenimiento constante del índice de natalidad las decisiones tomadas por unanimidad las sociedades calientes son llamadas así porque su temperatura ambiental ha aumentado continuamente por las solicitaciones de las propias diferencias internas las primeras se parecen a las máquinas mecánicas por ejemplo los relojes puesto que utilizan la energía que se les suministra en principio y si fueran perfectamente construidas una vez eliminado el roce y el calentamiento podrían funcionar indefinidamente las segundas se parecen a las máquinas termodinámicas por ejemplo a las máquinas de vapor que funcionan gracias a una diferencia de temperatura entre sus partes la caldera y el condensador de este modo ellas producen un trabajo enorme mucho mayor que las otras pero consumiendo su energía y destruyéndola progresivamente en otros términos las sociedades calientes basan su eficacia termodinámica sobre el factor se llame servidumbre esclavitud o se trate en cambio de división de clases que por un lado genera tensiones y desequilibrios sociales pero por otro lado produce progreso cultural en consecuencia suponiendo que por sociedad se entienda las relaciones que los hombres mantienen entre sí y por cultura el conjunto de las relaciones que en una forma dada de civilización los hombres mantienen con el mundo se puede decir que las sociedades frías tienen ventaja en el plano social por cuanto no generan entropía o desorden pero desventaja en el plano cultural donde generan poco orden y progreso permaneciendo en un estadio de su desarrollo mientras las sociedades calientes tienen ventaja en el plano cultural pero desventaja en el plano social los civilizados producen mucho orden en su cultura como lo demuestra el maquinismo y las grandes obras de la civilización pero también producen mucha entropía en su sociedad conflictos sociales luchas políticas cosas todas ellas contra las cuales como hemos visto los primitivos prefieren y quizá de un modo más consciente y sistemático de cuanto suponemos si bien esta diferenciación entre sociedades frías y sociedades calientes tenga más bien un valor típico ideal que descriptivo o factual y aluda a dos estrategias posibles por la historia o contra la historia de las cuales nacen dos modos de civilización contrapuestos es obvio que los ejemplos más significativos de sociedades frías se encuentran en los primitivos mientras los ejemplos más adecuados para las sociedades calientes se hallan en las civilizadas hablar de primitivos y de civilizados como hace lo mismo Lévia Strauss no significa sin embargo aceptar la tesis de la superioridad de nuestra cultura sobre otras puesto que en el antropólogo francés encontramos una de las más apasionadas y notables confutaciones del etnocentrismo de toda la cultura contemporánea contra la perspectiva etnocéntrica o sea contra aquella forma de canibalismo intelectual por el cual fuera de la propia cultura no hay más que barbarie siendo el propio modo de vivir el único humano Lévia Strauss aduce el argumento principal este es precisamente el punto de vista de los bárbaros en efecto en la medida en la cual pretendemos establecer una discriminación entre culturas nos identificamos del modo más completo con aquello que tratamos de negar el bárbaro es sobre todo el hombre que cree en la barbarie y que cree poder hacer legítimamente violencia al prójimo basándose en sus propias justas creencias en las grandes antillas pocos años antes del descubrimiento de américa mientras los españoles enviaban comisiones de encuesta para establecer si los indígenas estaban o no dotados de un alma estos últimos se limitaban a sumergir a los prisioneros blancos bajo el agua para verificar con una vigilancia prolongada si su cadáver estaba o no sujeto a putrefacción denunciando los límites etnocéntricos de las clasificaciones evolucionistas habituales nuestro autor afirma que las culturas en su conjunto no constituyen una única línea evolutiva culminante en la cultura occidental tal como la evolución biológica de etapa en etapa culmina en el hombre en efecto la clasificación de las culturas es un hecho relativo y subjetivo que varía según los parámetros evolutivos escogidos como lo demuestra la posibilidad de construir varias evoluciones por lo menos tantas tantas cuantos son los criterios adoptados cada vez las otras culturas no son etapas atrasadas de nuestra misma cultura ellas tienen casi siempre la edad de la nuestra aún habiendo utilizado diversamente el tiempo a su disposición no existen pueblos niños todos son adultos incluso aquellos que no han tenido el diario de su infancia y de su adolescencia tanto más cuanto los primitivos como ha sostenido levi astraus en una memorable polémica con levi brul no son animales pre lógicos sino individuos dotados de relevantes de relevantes capacidades lógico organizativas en realidad cada una de las culturas realiza solamente algunas potencialidades de la naturaleza humana generando un inevitable sentido de frustración y de sufrimiento nostálgico por las potencialidades perdidas el monopolio de la perfección antropológica no es poseído por lo tanto por ninguna de ellas cada una de las decenas o de los centenares de miles de sociedades que han coexistido sobre la tierra o que se han sucedido desde que el hombre hizo su primera aparición se ha valido de una certeza moral parecida a aquella que podíamos invocar nosotros mismos para proclamar que en ella aunque estuviera reducida a la pequeña banda nómada o a una cabaña perdida en el corazón de la selva se compensaban todo el sentido y la dignidad de que es susceptible la vida humana pero se necesita una buena dosis de egocentrismo y de ingenuidad para creer que el hombre se ha refugiado enteramente en uno solo de los modos históricos y geográficos de su ser cuando en cambio la verdad del hombre está en el sistema de sus diferencias y de sus propiedades comunes y con todo anclado en sus juicios etnocéntricos el hombre de occidente pasando del canibalismo intelectual al práctico se ha lanzado a la conquista de las culturas dejando tras de sí un reguero de violencias y de muerte de la aniquilación de las civilizaciones precolombinas a la eliminación sistemática de los indios de norteamérica de la trata de negros al exterminio aún vigente de los indios del amazona y del mato grosso es más occidente ha acabado por imponerse como una locomotora dirigida a homogenizar todas las diferencias 20.000 años de historia se han perdido no hay ya nada que hacer la humanidad se cristaliza en la monocultura se prepara para producir la civilización en masa como la remolacha su mesa ya sólo ofrecerá este alimento en esta situación el etnólogo actual bien lejos de configurarse como otro signo de la superioridad incontestable de nuestra civilización la única entre todas según el observador filo occidental de roger kaylois en producir antropólogos sirve más bien para levi-strauss como remordimiento de occidente o de símbolo de la expiación en relación con aquellos que franz fanon ha defendido como los condenados de la tierra en efecto si occidente ha producido etnógrafos es porque un ardiente remordimiento debía atormentarlo obligándolo a confrontar su imagen con aquellas sociedades distintas en la esperanza de ver reflejadas sus mismas taras o de tener una ayuda para explicar como si habían desarrollado las suyas en lugar de hacerse cómplice directo o indirecto de aquel infame proceso que es nuestra propia porquería tirada a la cara de la humanidad el etnólogo actual según levi-strauss tiene por lo tanto el deber de ponerse al servicio de un pluralismo cultural abiertamente anticolonial sensible por principio a los problemas del área tercermundista en efecto ante las víctimas de la avanzada destructiva de la sociedad occidental levi-strauss ha manifestado desde siempre desde el libro sobre manviguara un profundo sentimiento de piedad y de ternura mezclado con un estado de ánimo de resignación pesimista estos primitivos que basta haber visto una vez para ser educados por ellos estas cimas de hielo estas grutas y estas selvas profundas templos de altas y proviciosas revelaciones son por distintas razones los enemigos de una sociedad que se recita a sí misma la comedia de ennoblecerlos en el momento en que consiga suprimirlos pobre casa tomada a lazo de la civilización mecanizada indígenas de la selva amazónica tiernas e importantes víctimas puedo resignarme a entender el destino que os destruye tanto más cuanto a los primitivos a sus ojos han seguido encarnando el paradigma de una humanidad virgen y más pura capaz de funcionar como viviente antítesis de la civilización alienada y cada vez más desnaturalizada de occidente los desastres provocados por el ascenso irreversible de la civilización occidental confirman que la historia desde el punto de vista levi-straussiano no puede ser considerada como una vía de acceso a la verdad no sólo en un sentido cognoscitivo y epistemológico sino también en un sentido existencial y práctico contestando a la ecuación filosófica de los historiadores retomada por Sartre en la crítica de la razón dialéctica según la cual la humanidad o la historia entendida a la manera occidental levi-strauss por un lado hace polémicamente presente la existencia de los llamados pueblos sin historia o mejor que resisten a la historia y por otro habla de los hombres de hoy como individuos abandonados en un nada generado por la historia agitados en todos los sentidos por las causas más elementales el miedo el sufrimiento y el hambre la presencia de este sustancial pesimismo histórico hace que para nuestro autor resulte de todo imposible una acción histórica revolucionaria concebida marxísticamente lejos de marx y del materialismo histórico en el plano teórico en virtud de su elementismo y naturalismo elementalismo y naturalismo levi-strauss más allá de sus mismas intenciones lo está también en el plano práctico en efecto para nuestro autor no se trata tanto de apretar el acelerador de la historia cuanto el freno de la naturaleza proceder en el sentido de la historia significa alejarse de la naturaleza y de la razón la naturaleza es orden y razón la historia es fuente de irracionalidad y desorden este tipo de discurso nunca desarrollado sistemáticamente no se traduce sin embargo ni en una serie de previsiones ni en un conjunto de propuestas sociopolíticas el temperamento de Levi-Strauss ha sido desde el principio hasta el fin el del científico y no el del profeta o el del político más bien tiene el valor de una amonestación científico-filosófica dirigida a hacer presente a la proliferante y sobreexcitada humanidad actual los riesgos mortales de un alejamiento definitivo de la cultura de la naturaleza por cuanto se refiere a nuestra especie en general aquel romántico aventurero transformado en sabio observador del mundo que ha sido Levi-Strauss ha manifestado un radical convencimiento de la nulidad del hombre en el universo sabemos que no somos nada o casi el término en efecto las mitologías con la constatación desilusionada de que de las empresas de los hombres no quedará nada y el coloquio con Eribón repite he dicho que el hombre debería vivir trabajar pensar darse coraje aún sabiendo que no estará en la tierra para siempre que un día esta tierra dejará de existir y que entonces de todas las obras de los hombres no quedará nada al mismo tiempo aún proclamando su fe en la ciencia recuerda kantianamente los límites de nuestra razón y de nuestro saber me parece que cada problema resuelto o que cada nosotros creemos resuelto o que nosotros creemos resuelto en realidad hace surgir otros de nuevos y así siempre indefinidamente de modo que nos impregnamos cada día más de la certeza de que nuestra capacidad de pensar es y será siempre inadecuada a lo real y que la naturaleza profunda de esto escapa a todo esfuerzo de representación acusado desde varias partes de pesimismo y de escepticismo nuestro autor ha recordado que la ciencia lúcida de nuestra poquedad y de nuestro destino de muerte afirmado más allá de toda consolación metafísica o religiosa no conduce a la parálisis o a la indiferencia por cuanto puede y debe coexistir con la búsqueda de situaciones o de valores aptos para hacer la vida más confortable incluso si nosotros estamos destinados a ir de una apariencia a otra no es indiferente saber que es bueno pararse en alguna parte y donde entre las apariencias de superficie y la búsqueda extenuante de un sentido detrás del sentido que no es nunca el bueno una experiencia plurimilenaria plurimilenaria parece enseñar que existe un nivel intermedio más ventajoso para los hombres donde ellos encuentran mayor consuelo moral e intelectual se sienten mejor o menos mal que en otros sitios para limitarnos solamente a consideraciones hedonísticas es el nivel del conocimiento científico de la actividad intelectual y de la creación artística pues bien atengámonos a ello y hagamos como si lo bastante decididamente como para creernos capaces de todos los fines no sin dirigir de vez en cuando para no perder la razón una seña de entendimiento a un memento mori que une todo nuestro universo y a nosotros con él en estas palabras reside quizás el mayor testamento filosófico de Levi Strauss y a nosotros y a nosotros vamos a ver en este caso de Levi Strauss